Voy. Le mandan esto, señorita. Gracias. Con permiso. Gracias. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, gracias. Qué bueno que me marques justamente en este momento, estaba pensando en ti. Gracias por las flores. Están preciosas. Pero la verdad, te esperaba a ti. Es que no creo que vaya a poder ir, mi amor. ¿Está todo bien? Ah, es Laura. Bueno, cuando se enteró que Germán había testificado el contra de ella, ya sabrás cómo se pasó. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Hizo algo? No, no por ahora, pero bueno, tampoco me quiero despegar de aquí porque no quiero poner en trajes con nuestra hija. Sí. ¿Estás seguro que todo está bien? Sí. Sí, sí, pero en realidad todo está bajo control, mi amor. Laura no hizo nada de lo que me tenga que preocupar. Bueno, no, 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 pero digo, ya, ya la conoces, ya sabes cómo es ella y creo que no está por demás tomar precauciones. No sé, tu tono de voz me preocupa, la verdad. ¿Estás seguro que no me estás escondiendo nada? No, mi amor, no, 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 digo, entiendo que estés preocupada por Andrea, pero por eso estoy aquí, porque no me quiero separar, no, no vamos a pensar lo peor, ¿de acuerdo? Mira, yo sé que estando tú con Andrea todo va a estar bien. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Cómo te fue? Ah, todo sigue en suspenso todavía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, mira esto. Resulta que Laura entró y le hizo un drama al juez haciéndose la víctima de nosotros. ¿Pues qué le pasó? Pues la verdad, sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé, yo creo que no nos queda más que esperar a ver qué es lo que dice el juez. ¿Y Laura qué dijo? Bueno, exactamente qué dijo, no sé, pero a mí me dijo el abogado que Laura le había dicho, no sé qué tantas cosas al abogado, que con las lágrimas y que con su actitud le convenció al juez que ella era una mujer decente y que además ama a la niña más que su propia vida, que es lo máximo para ella. ¿Y dónde estaba yo? Yo estaba afuera. Y se acercó Franco y me hizo creer que sí, que Laura me sirve a ceder la patria potestad. Claro, ¿y le siguió el fuego a Laura? Sí. Bueno, mi amor, ya. Tranquilo, mira, yo estoy segura que tarde o temprano el juez va a dictar sentencia a nuestro favor.